Por eso tenemos invitados de lujas, además para preguntarles quiénes son los posibles ganadores. Redobre de tambores, para que estén los invitados. Ponamos acá porque los vamos a presentar como... Anuncia, anuncia porque yo no conozco a ninguno. Es ella, la más linda de todas. Carolina Mestre y Nidian Pabriga. Hola. Bienvenida, bienvenida, bienvenida. Enzo Conci. Estás como en los pobres. Don Oscar Peña, venga para acá. ¿Cómo vamos? ¿Cómo estás? ¿Ves vecino de casa? Sí, por mi. Estamos como novio de Johnny Pabriga, no me pico. Don Junior Playboy. ¿Cómo te va? Bien. ¿Qué traje? Y es capitán del equipo. ¿Qué onda? Cristian Sánchez. Bienvenido a casa. Tú sabes que te estoy cuidando la silla. ¿Y por qué, siendo el director, por qué no probamos al aire a Cristian Sánchez? ¿Y qué? ¿Podemos probar al aire a Cristian Sánchez como futuro animador de gente como tú siempre? ¿Podemos ver? Sí, pues. Tú eres muy bien acá, tú eres bien acompañado. Estoy muy contento. Ustedes solo te lleven acá. No me voy a pasar como a la... La luna de la fantástica. No, no, no. No puede ser peligroso. No puede ser peligroso. No puede ser peligroso. No puede ser peligroso. ¿Quién fue? La luna de la fantástica. Oye, ¿quién es el más preparado y quién es la más preparada? ¿Quién es el menos preparado? Más preparado no está aquí. ¿Quién es? ¿Entra usted? No, lo que pasa es que él dice, más preparado porque tenemos un bailarín dentro del este, que es Uri, que es bailarín. Uri, Uri es bailarín. Uri es bailarín, trabajaba con Vivi... Empezamos en la mañana. Siempre nos dijo en el dating, yo trabajo con Vivi Kordegger bailando, porque contaba a nosotros con Joño que trabajaba con ella. O sea, es profesional. Parte del elenco del aire. Oye, yo te voy a destacar, cuando estábamos en comercial, estábamos conversando con mi querido Jordi, la Carolina, por Dios, que está linda y rey. No, 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 no. Calola, ¿hace cuánto no sé tu hija? Hace 5 meses. Ya, y eso es producto de la genética, del cuidado... Es producto de la edad, de la genética y de que no engorde casi nada en el embarazo. Y después de la embarazo, tal cuidado, ejercicio... Igual me cuidado, pero no estageradamente. Bueno, la de mamá tampoco, engorda o la de mamá está preciosa. No, y el mío nace en 3 meses más y mire cómo estoy. No te des la vuelta, no te des la vuelta. Sí, hubo algunos antojos que he tenido, pero bueno, me estoy cuidando harto y no, pero está todo muy bien. Está todo muy bien. Y dudablemente una de las favoritas fuiste cuando estuviste ya una pasada por señores de baile. Y hoy día estás como bien segura, ¿no? No, nerviosa. ¿Tienes hoy día en toca duelo? Sí. ¿Con quién? Con Roxana. Bueno, yo puedo confesar algo. ¡Ah! ¡Maldita mucho! ¡Maldita mucho! Andan todos los hombres de ella. ¡Maldita mucho! Oye, también quieren una vuelta guapísima. No hombre, es que esta mujer deja la escuadra, que no baile. ¡Párate! ¡Maldita mucho! ¡Por favor! ¡Maldita mucho! ¡Maldita mucho! ¡Maldita mucho! Oye, escríate, estás pidiendo a Ríos en el escuadra, una vueltecita. ¡Casi me gusta! ¡Casi me gusta! Pero si tú... Lo que es tocar esta cintura ¿Cuándo vas a volver a bailar? Ya no estoy en edad ¡Ay! Pero qué rico verte por aquí ¿Se le envía a ella? ¿Una buena gopla? ¡Odienme! 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 ¡No, yo no estoy en el ándar, güey! Ya yo le bailo No se va a bailar, güey, güey ¿Me puedo confundir ya? ¡No! Oye, hay otro que... ¡Me va a meter una foto! Hay otro que no, si no te voto Hay otro que yo quiero mucho Porque somos compañeros de oficio Porque lo conozco hace muchos años Claudio Veli ¿Por qué esa cosa de que no me interesa ganar? ¿Tú bailas regio? Ya, pero la pista baile Lo es realmente bailar con números Con conteo Pero te ha contado mucho Y me ha contado un montón Pero es que se dola la hora de... Pero es lo mismo, yo creo que entre menos uno espera ¿Pero tienes expectativa de ganarle a alguien? No, estás así como No, yo vengo a... No, yo vengo a pasarlo bien y... ¿Con quién contarte todo el apoyo de la gente? Y con eso uno... ¿Pero con quién compite en el duelo? Con Claudio Valdivia Pero es que al final... El duelo da lo mismo ¡Pico! El duelo da lo mismo Pero espérate, yo puedo contar una incidencia Como que sirve un poco perder y quedar para el día siguiente ¿Por qué? Porque se doblan los honorarios Porque se doblan los honorarios Porque se doblan los honorarios Porque el duelo de los potifúns Se doblan los honorarios Oye, Jordi, ¿me vas a votar? Si no, tú vas a votar No, el animador es un precio fisco Por todas las cosas, lamentablemente O sea, yo perdía todo lo mal una noche No, no, no Siempre viene Así que ya he estado muy motivado para esta noche Noche de estreno, noche de debut Y obviamente hay un nervio súper rico aquí Estoy con varios de los compañeros de baile Y la verdad es que esperamos pasarlo después Gozar, solamente pasarlo bien Tienen contemplado lo perfil que va a ser Jaime Coloma como jugador No me pera la Jaimito